El cáncer es una enfermedad que aqueja a millones de personas en todo el mundo y no distingue género ni situación económica. Este fue el caso de Alfredo Ríos Camarena Suárez del Real. Empieza con un dolor en la pierna derecha y resulta que en cada edad solo le dan un diagnóstico que tiene cáncer. Y muere él, pero antes de morir escribe él un testimonio. Alfredo contaba con apenas 16 años de edad, motivo por el cual llevó a su mamá a escribir y compartir lo vivido. Es un libro fácil para que la gente se siente identificada y que ubique que no está sola, que hay mucha gente que está pasando por esto y que se le puede ayudar. Lo que quise hacer es poner fotografías de Alfredo que se pueden identificar más fácil con él. El libro lleva por título, Cáncer, no gracias, así estamos bien. Para mayor información visita la página de Facebook Testimonio de Pato o al correo sil.suárez.yahoo.com.mx Pero ánimo, pero habemos muchas personas que estamos aquí para ayudarles y si es el testimonio y si es lo que necesitaba mi hijo pasar para poderlos ayudar, pues bien valió la pena el sacrificio de él y de nosotros como familia. Entonces, sí se puede. Ricardo Sonebeck a quien corresponde.